No sé, si se pueden estirar un poquillo y rascarse el bolsillo Pero veremos que nuestra música sea de hueso de grado Bueno, aquí vamos No sé, si te inclinas, ya esperaba que pusieran resistencia DJ Ibrahim me cubre la contienda Esto un comafoco lo hace un loco y da sofoco Provoca en tu poco un monótono y lo hago a plomo Esperamos a que tu cerebro hierva Ablandando tu melódica conciencia Es sencillo, no le falta ni estribillo Pegajoso, como un coollo de guayguido Díbelo, sí, pero primero Tú pídelo, dímelo, tímido A ver qué opino, a ver qué digo Rancel, disciplino Metódico, estilo, va de al infinito Fluir es una cosa y yo la defino Tú sigue con tus batallitas, yo te crucifico Ridículo, seas de donde seas, hagas lo que hagas Si no sabes de bandalona, pregúntale al papa Es una experiencia religiosa Se masturba todos los días escuchando el cuo Pa, así le va, pintando en el Vaticano Le gusta el graf y baila, pero es un toyaco Dice que crea ahora en Dios más que nunca Ha descubierto que se llama Reaz y me invoca Chúpame la sudadera que tengo entre piernas Tu disco ya no es paraguas para mi tormenta Has despertado al monstruo, pero qué piensas Que Barna solo es Barna por el Barça y sus penas En un país multicolor como la abeja Nació el MC de esta radio y su miel da Y miel doy, no hay duda que volando voy De flow en flow engordando mi colmena ¿Por quién me tomas? No voy en bromas Desde el mismo infierno escribo y pongo ángeles en huelga Poniendo al hip hop en el cielo y el grito en tu memoria Gritando, ¡Vandalona! Los que no puedan ser fuertes tendrán que ser inteligentes Es un hecho, es un orden, ¿sabes? Los tiempos cambian, pero muy lentamente Tanto que no dará tiempo a evolucionar decentemente Escucha, un silencio a veces tiene más fuerza que un huracán Lo pienso siempre cuando justo acabo de cantar Esos segundos antes del aplauso valen más Conmigo es como tirarse de un barranco No te atreves porque antes sientes el impacto Insensato, hazte caso Puede que no me dé cuenta y te puje sin querer evitarlo Tumba la barraca, tumba, tumba la barraca, Ren Me dicen los que saben cómo ando Tumba la barraca, tumba, tumba la barraca, Ibrahim ¿Por qué? Sale de sus platos Tumba la barraca, tumba, tumba la barraca, Ren Demuestro siempre todo lo que fardo Tumba la barraca, tumba, tumba la barraca, Ibrahim Como un títer en sus manos Me siento poseído por el ritmo Estáis ante mi exorcismo ¿Sois testigos? Esto no es competición, es un homenaje Para aquellos que disfrutan del hip hop